Vamos, Leon, hay que despertar a los bebés. Se nos está haciendo tarde. Buenos días, mami. Buenos días, papi. Ya estamos despiertos. Y ya nos hemos puesto nuestra ropita. Ya somos mayores. Es cierto, qué rápido crecéis, mis chiquitines. Ya no os puedo dar el vive. Ahora os enseñaré a utilizar los cubiertos y el cepillo de dientes. Y estoy seguro que más pronto que tarde, vuestra descerebrada mami os enseñará a ir en patín a la escuela. Eso ni lo dudes, querido, ni lo dudes. Mis niños tienen que ser muy independientes. Mami, tengo hambre, mucha hambre. Queremos tostadas con brócoli. Pero estos niños, ¿a quién habrán salido? Yo detesto el brócoli. Yo también quiero brócoli. Claro, ¿a quién van a salir si no? Pues a su papi al verduras. A ver, cariño, déjame que te ayude. No, yo solo. ¿Y a mi angelito quiere que su papi la ayude? No, papi, yo sola. Yo ya soy grande, mira cómo salto. ¡Yupi! Aquí, jabalí cabreado. Espera respuesta inmediata. Corto y cambio. Oso Polar está haciendo cacota. Estás en contacto con Pantera Rosa. Corto y cambio. Pantera Rosa. Aquí, jabalí cabreado. No os olvidéis de la rana para llevar al cuartel. Corto y cambio. Rana preparada. Misión en marcha. Nos vemos en la guarde. Corto y cambio. Perfecto. Misión en marcha. Ni un paso atrás. Corto y cambio. ¿Qué haces, Renacuajo? ¿Con quién te estás comunicando? ¿Con tu novieta? Un respeto a jabalí cabreado. Estamos en una misión muy importante. ¿Y se puede saber cuál es esa misión? No. Los mayores están ahí fuera. Esto es cosa de bebés. O sea, ¿que llevo razón cuando te llamo Renacuajo? No pienso entrar en tus provocaciones. Soy un profesional del espionaje. ¡Mira, papi, cuánto salto! ¡Wow! ¡Qué alta estoy! Quita, hermanita. Ahora me toca a mí. ¡Yupi! Cuidado, que voy. Más alto, más alto. Cuidado, niñas. No os vayáis a hacer daño. ¡Está sonando el huarki! Aquí, estrella fugaz. ¿Con quién estoy hablando? Soy Mario. Digo, oso polar. La misión sigue su curso. Ranas y más ranas. Corto y cambio. Todo atado y bien atado. Estrella fugaz. Noche lunar y mañana solar. Listas y preparadas. Nos vemos en el cuartel de infancia. Corto y cambio. Vamos, niñas. Tenemos que llegar las primeras a la guardia para dar ejemplo. ¿Lo tenéis todo? Sí, mami. Todo es todo. No sé qué estarán tramando estas tres perlitas, pero creo que tienen una misión imposible para el día de hoy. Miedo me da cuando se juntan nuestras trillizas Ismael y los mellizos Mario y Dulce. Son una bomba de relojería. Que tengáis un buen día, chicas. Portaos bien en la guarde. Papá, eso no es la guarde. Es nuestro cuartel general. Somos espías. No te dije, cariño, que nuestras trillizas están metidas en algo muy serio. Que tengáis un buen día. Muy bien, mis mosqueteros. Así me gusta. Os habéis desayunado todo lo que os puse en la mesa. Ahora a lavarse los dientes. Quiero que brillen como el sol. ¿De acuerdo? No somos mosqueteros. Somos espías. ¿No será que estos niños ven mucha televisión? Qué va, cariño. Solo que tienen mucha imaginación. Venga, despediros de papi. Hasta la vista, papi. Te estaremos vigilando. Yo también os quiero. Hasta la tarde. Luna Junior, necesito que lleves a tu hermano a la guarde. Yo tengo que ir a hacer unas cosas y voy apurada de tiempo. Vale, mami, no te preocupes. Saldremos antes y le dejaré en su cuartel general. Dirás en el jardín de infancia. No, mami. Es del cuartel general de la pandilla espía. Mi nombre secreto es Jabalí Cabreado. Es que me parto con este renacuajo. Pues para ser un espía lo cantas todo. Tienes que ser más cuidadoso. Además, ¿qué se supone que es lo que estáis espiando? Tenemos misiones imposibles. Pues si son misiones imposibles, serán difíciles de hacer. Venga todo el mundo a la escuela que se hace tarde. Chao, mami. Nos vemos a la tarde, mami. Adiós, Jabalí Cabreado. Buenos días, niños. Como ya sabéis, a partir de hoy seré vuestra nueva profesora. Espero que os guste la idea y que nos llevemos súper bien. Mi nombre es Catalina. Hola, Catalina. Como hoy es el primer día, os dejaré jugar un rato para que vayamos conociéndonos. Yo soy Francisco, pero me puede llamar Paco. ¿Habéis traído todos las ranas? Sí, la tiene Mario en su cartera. Mi rana es de las buenas. Salta mil metros sin ningún esfuerzo. La mía es mejor. No salta tanto, pero corre muy deprisa. Espero que no se las haga daño. Son seres vivos. No te preocupes, hermanita. Todo está bien calculado. Soltaremos las ranas cuando todos estén durmiendo la siesta. Vaya. Así que vosotras sois las trillizas. Romina, Eva y Lucía. Tenía ganas de conoceros. Nosotras también. ¿Por qué siempre eres tú la que contesta, Romina? Porque soy la portavoz de las trillizas. ¡Qué bien! Espero que siempre estéis de acuerdo en todo. Solo casi en todo, señor. Pero en las misiones siempre sí estamos de acuerdo, señor. Puedes callarte un poquito, Lucía. Estás hablando de más. ¡Guau! ¿Tenéis misiones? Eso es muy interesante. ¿Estáis ahora metidos en una de ellas? Eso no se puede contestar. Lo sentimos, señor. Es alto secreto. Sería alta traición si alguno se va de la lengua. Vaya. Así que esto es una organización muy seria, ¿verdad? Exacto. No más preguntas, por favor. De acuerdo. Vamos a ver si alguno de vuestros compañeros quiere dormir un poquito antes de que llegue la comida. Porque vosotros tenéis una misión entre manos y no querréis dormir, ¿a que sí? Efectivamente, señor. Que todos se vayan a dormir. Nosotros no haremos ningún ruido. ¿Qué estáis tramando? ¿Tú te quedas o vas a dormir? No, yo me quedo. Quiero ser de vuestro ejército. Si te quedas, ¿no dirás nada? Sellaré mi boca. De acuerdo, te aceptamos. Pero tienes que tener un nombre secreto. Me haré llamar Toro Bravo. ¿Qué misión tenemos? Hemos traído ranas para asustar a la nueva seño. Guau, qué buena idea. A eso me apunto yo. Atención, equipo. Llegó el momento. La seño está sola. Hay que soltar a las ranas. Abrir las puertas para que puedan salir las ranas. A las tres. Una, dos y tres. ¡Ah, está todo lleno de ranas! ¡Socorro! Tengo pánico a las ranas. ¡Que alguien me salve! Necesito al ejército secreto. Creo que la hemos liado. ¡Hay que salvarla! Pero si la rana ya se han ido. ¿Quién ha sido el autor de esta gamberrada? Yo tengo mi boca sellada. No podemos hablar. Estamos en una misión secreta. Muy bien. Así que sois un equipo. Pues hoy seréis vosotros los que recogeréis toda la guardería de juguetes. No os toméis esto como un castigo, sino como una misión posible. Vaya, creo que la misión ha sido un fracaso. Lo que han hecho hoy nuestros niños tiene que tener consecuencias. Yo creo que les deberíamos de quitar el walkie talkie. Así se dejarán de hacer misiones imposibles. Estoy de acuerdo. Por mí, fuera toda comunicación con ese aparatito que es tan difícil de pronunciar. Hola, mamis. ¿Qué? ¿Pasando un buen rato en el parque con los bebés? ¿Te has enterado de lo que han hecho con la nueva profesora? Me vais a perdonar, pero me ha hecho mucha gracia. Menuda ocurrencia. Tengo unos sobrinos y sobrinas con mucha imaginación. Y eso es bueno. Eso sí. Un pequeño castigo. Creo que se han ganado a pulso. Les vamos a quitar los walkie talkie durante una semana. Bien. Es un castigo muy proporcional. Pero no seáis demasiado duras con ellos. ¿Puedo darle chuches? ¡No! Jopetas, Luna. Nosotras educando y tú malcriando. ¿Cómo se nota que no eres mamá? Yo, como tía que soy de esos niños, es mi deber malcriarlos, que lo sepáis. Fuera de aquí, hermanita. Ahora mismo. Ahora mismo no necesitamos que los bebés se alíen contigo. Si no, te los vamos a dejar una temporada para ti solita. Buena idea. Nosotras nos iremos con nuestros mariditos de viaje y que la tita Luna se quede con toda la tropa. Yo me apunto a ese plan. Oye, es que yo solo he traído chuches. No me vayáis a liar, que os conozco. Es más, ahora Sarana, y si yo, nos vamos a tomar la tarde libre y tú te quedarás en el parque con ellos. No creo que seáis capaces, ¿verdad? Ya lo creo. Hasta la noche, hermanita. Os pienso pasar factura de esto, desterebradas. ¡Tita Luna! Muy bien, niños. Tengo para vosotros una misión importantísima. Tenéis que conseguir que todos los Forever nos manden sus likes, que los no suscritos se suscriban y que toquen la campanita. Y si quieren ser de nuestro ejército, que nos digan un nombre clave para identificarse. Buena idea. Ahora a esperar y a ver si esta misión ha sido imposible o ha sido positiva para nuestro equipo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Os queremos Forever. Corazones para todos.